¡Qué barbaridad! El ministro de Energía y Minas se burla de la población, pero así sin ningún pudor. En medio de la entrevista que dieron Miguel Mario Díaz-Canel y Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, a la periodista cubana Arlene Rodríguez Derivet, el tipo se burla de todos. Cuando la periodista le pregunta, ¿hasta cuándo durarán los apagones que sufre el país? Al tipo le dio mucha gracia y soltó una carcajada. Veanlo ustedes. Una vez que entrara la guitera y que se abasteciera de petróleo las patanas, ya estaba resuelto totalmente el problema. Hay fecha, ese futuro tiene fecha. Así mismo lo dijiste, futuro sin fecha. Mire, yo estudié en la KGB y ahí aprendí perfectamente a leer los diferentes mensajes de las reacciones humanas. Todas las acciones, o bien llámense determinados estímulos, generan diferentes reacciones en el complejo entramado que es el razonamiento. Una pregunta también es un tipo de estímulo que genera una reacción, y esta reacción a determinadas preguntas se divide en dos, la respuesta espontánea y la razonada. La respuesta generada por el razonamiento permite al individuo organizar las ideas y escoger lo que va a decir a partir de múltiples intereses. La respuesta espontánea, y esta es siempre la más real, está estrechamente ligada a una conducta o a una serie de expresiones extraverbales. Por ejemplo, mirar abajo, cruzar los brazos, cruzar las piernas, descruzarlas, pararte, reafirmarte en tu parada, sentarte, reafirmarte en tu asiento, mirar hacia arriba, mover el pie izquierdo si eres derecho, todo tiene un significado. Y reírse es justamente burlarse en algo en que usted no cree. ¡Gracias!